Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en la 119 Poniente, casi esquina con tres sur, en Guadalupe Hidalgo. Pues desde aquí estamos exactamente afuera de la Universidad Pedagógica Nacional y desde aquí hacemos el reporte de lo que se ha venido denunciando en redes sociales por parte de los vecinos de la zona. Hace unos meses supimos del corte del sistema de drenaje a esta universidad por parte de Concesiones Integrales Agua de Puebla. Esto es lo que podemos observar en este momento, las aguas residuales que se generan en la universidad pues están saliendo hacia lo que es la vía pública y esto se debe a el corte hecho por la empresa que argumenta un adeudo. Sin embargo lo que podemos ver en este lugar es el agua con un olor fétido porque estamos hablando por supuesto de descargas residuales y bueno pues esto emana desde al interior de la universidad e insistimos ha sido denunciado ya por diferentes vecinos en redes sociales que bueno pues tienen la inquietud de que todo esto pues lo respiran sus hijos al caminar por aquí y bueno pues incluso ya estamos llegando a lo que es lo que le corresponde a un cebetis que se encuentra junto a la Universidad Pedagógica Nacional y bueno pues este es el panorama que se observa en lo que es pues un evidente foco de infección por el corte ilegal como lo han denunciado activistas hecho al drenaje en la Universidad Pedagógica Nacional por parte de Concesiones Integrales. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez. Gracias.